Bueno, de nuevo el profesor Mesaros nos llama a una profunda reflexión sobre el momento crucial que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Asistimos a una crisis que, sin que lo haya dicho él, pero yo me atrevo a calificar una crisis que podríamos ya casi que llamar terminal del capitalismo. El profesor Mesaros, en su profunda disertación, nos ha llamado la atención sobre la contradicción inherente a la propia lógica y esencia del capital. El hecho de que la destrucción de la humanidad ya esté en el horizonte como una evidencia, como un elemento ya irreversible, no muestra más que el fracaso del capitalismo como sistema de producción y como sistema de relacionamiento entre los seres humanos. Y en función de ello, él nos llama a radicalizar la conciencia y a reforzar dos valores que él nos los ha propuesto allí, son los dos valores que tienen que ser trabajados y que son los que pueden facilitar la transición a un sistema alternativo que no es otro que el socialismo. Esos valores son la igualdad y la libertad. Y entendiendo, además, que hay que precisar bien esos valores y desenmascarar el uso que el capitalismo intenta hacer de ellos. Cuando nos habla el capitalismo de libertad, lo que está es separándolo de la esencia humana para convertirlo en una libertad de mercado, en una libertad de tránsito de capitales, más nunca de la persona humana. Él dice que ya la tendencia globalizante es irreversible y que eso es un hecho con el que tenemos que vivir actualmente. Pero lo que sí es necesario modificar es la forma como se está dando esa globalización. No es lo mismo una globalización de mercado que una globalización, por ejemplo, de la cultura o de las relaciones humanas. Entonces, dado el hecho de la globalización como nosotros, podemos construir una alternativa a ese sistema destructor del capitalismo para construir otro en el cual la igualdad y la libertad se globalicen en todo el planeta y se pueda poner fin a la miseria, a la exclusión, a la pobreza que hoy afecta a dos tercios de la humanidad. Yo creo que una de las cosas más importantes de las que dijo él allí también es que esto solo puede lograrse con una radicalización de la conciencia y solo la transformación de este sistema en una alternativa humana, una alternativa social, es lo que puede además liberar al hombre incluso de esa visión esclavizante del trabajo y ponerlo en condiciones de poder disfrutar del tiempo libre, del tiempo para la vida, del tiempo para desarrollarse en sus potencialidades creadoras. Entonces, en resumen, eso es lo que yo podría decirte de la extraordinaria, profunda y siempre esclarecedora intervención del profesor Mesaros. Le damos las gracias entonces a Carmen Borges, quien muy amablemente nos ha ilustrado a propósito de lo que ha sido esta intervención que durante espacio de más de cuatro horas y media el profesor Mesaros realizó acá en la Escuela de Planificación en Caracas. Es importante destacar que también estuvieron presentes en este lugar el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua, y al menos media docena de ministros del tren ministerial, los cuales escucharon esta disertación de este especialista, de este filósofo de la escuela marxista que divulgó un poco sobre el tema del capitalismo y la transición hacia el socialismo. A continuación vamos a reponer para ustedes parte de la intervención del profesor Mesaros, La inmensa socialización de la producción es irreversible si no ocurre una catástrofe que se lo trague todo, alcanzada bajo el dominio del capital como un avance histórico de largo alcance. Sin duda hubo que pagar un alto precio por ella a través de la universal conversión en mercancías de todas las relaciones humanas y la intromisión feticistas del desarrollo productivo del capital en todo con el impacto deshumanizador de la alienación a la gente del control reproductivo social que afecta directamente y pone en peligro hasta a la relación más fundamental de los individuos con la naturaleza. En este sentido el profesor Mesaros también criticó lo que ha sido la postura del capitalismo frente a esta crisis económica mundial en la cual se socializan los costos de las pérdidas del capitalismo pero se privatizan las ganancias que el mismo genera. Para el profesor Mesaros este sistema que ha estado vigente en los últimos al menos 200 años ya está llegando a su fin, está llegando a su límite, no como una crisis periódica como la que ha sufrido en el pasado, sino como una gran crisis estructural en la cual los elementos antagónicos del sistema capitalista van a llevar a la humanidad a dos opciones. Una, un colapso total y catastrófico del sistema capitalista que suma en el caos al mundo o si no la construcción, y es la alternativa por la cual él aboga, la construcción de un nuevo sistema de relación social en el cual se abandone la alienación del capital y sea precisamente el trabajo por su propio valor que dé la facultad al ser humano de hacer ejercicio de sus capacidades y hacer la posibilidad de que pueda disfrutar de los beneficios que acarrea su mano de obra y su trabajo dentro del sistema social. Esta ha sido entonces parte de las ideas expresadas por este filósofo húngaro en esta visita realizada a nuestro país.